¿Sabes cuánto falta para el 2000? Faltan 130 besos apasionados, 25 brazos solidarios, 7 formas de pedir perdón, 2.500 palabras de amor, 4 reconciliaciones y al menos una sonrisa cada día. Y solo falta lo más importante, falta que tú quieras. ¿Ya lo sentiste? Milenio Televisa, queremos celebrarlo contigo. ¡Gracias!